¿Cuáles son los investigadores que tienen una larga carrera académica? Pues con esa dimensión tan importante de investigadores que también trabajan hacia la sociedad, no vueltos hacia dentro de la universidad o las instituciones de investigación, sino también hacia la sociedad. Juana Labrador es la presidenta de la SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y en ese ámbito de la agricultura ecológica tiene muchos años también de dedicación. Y Antonio Gómez Sal ha estado vinculado antes de su fundación, entre otras actividades, al Observatorio de la Sostenibilidad en España y sigue presidiendo ahora su comité científico. Yo creo que esta doble actividad de ambos es reseñable. Ojalá fuera más abundante entre los investigadores españoles. En primer lugar, con vosotros, Juana Labrador. Bien, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la organización y a los organizadores de estas jornadas científicas tan excelentes y tan necesarias. Y, sobre todo, agradeceros esta acción porque no solo se ponen sobre la mesa los enormes impactos que ocasiona la biotecnología transgénica aplicada en agricultura, así como las vías antidemocráticas de expansión que están utilizando, sino que también se ponen sobre la mesa las soluciones. Ya en la actualidad, el conocimiento científico de la dinámica de los agrosistemas, así como el conocimiento también de las bases agroecológicas para el diseño de los sistemas de producción, nos permiten perfectamente decir que se puede eliminar del sistema productivo, que se puede y que se debe eliminar del sistema productivo mundial la agricultura industrial transgénica. A mí me vais a perdonar que lea brevemente, porque he hecho un resumen del resumen del resumen previendo que íbamos a tener 15 minutos, no la media hora prometida. Entonces, lo tengo que leer porque, si no, yo me lío y con uno me pego la hora que haga falta. Entonces, no sé dónde está aquí mi… Sí. Ah, perfecto, muy bien. Aquí. Aceptar, aceptar, aceptar y ya está. Muy bien. Perfecto. Yo, mi cometido en estos 15 minutos es introduciros brevemente en lo que es la agroecología para que podáis comprender, por ejemplo, en qué bases están basados los sistemas de producción que denominamos agroecológicos o los sistemas de producción de agricultura orgánica, biológica o biodinámica, que también los conoceréis por esa terminología. Voy a mirar para allá, pero tengo que hacer así. ¿No? ¿Cómo? A ver, voy a… Yo sí, porque yo me muevo mucho. No sé qué tengo que dar esto. Bien, sabemos que la agroecología es una ciencia holística. Es una ciencia que abarca un montón de disciplinas científicas, entre las que están la agronomía, la ecología, la sociología, la biología. La agroecología lo que propone como ciencia es un enfoque de la agricultura que está más ligado al medioambiente y también es más sensible socialmente. Eso es lo que podéis encontrar en cualquier publicación de agroecología y que está centrado no solo en la producción, sino también en la estabilidad psicológica del sistema productivo. La agroecología como ciencia no solo se construye con los elementos de la ciencia occidental al uso, sino también con los conocimientos de la experiencia tradicional de agricultores y agricultoras a lo largo de todo este proceso que llevamos en ello. En este diálogo de saberes resultan toda una serie de principios teóricos, todo un marco teórico que toma formas tecnológicas específicas, de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y ambientales de cada zona y que no solo afectan al propio proceso, sino también a toda la cadena alimentaria. Bien, estas tecnologías, para que sean relevantes para los productores, deben ser logradas a través de procesos activos de transmisión y de intercambio del conocimiento, lo que denominamos en agroecología investigación participativa. Esta metodología, la investigación participativa, no cuestiona el saber tradicional, sino que construye sobre él los principios agroecológicos que guiarán el diseño de los agrosistemas. Y para que tengáis una idea muy simple de cuáles son algunos de los principios agroecológicos sobre los que se mueven los diseños de los sistemas productivos, deciros que básicamente son dos pilares. Uno es el manejo orgánico del suelo, en el que se incluye el incremento de todos aquellos componentes del suelo que les dan resiliencia, que les dan esa capacidad para poder ser sostenible con todo lo que significa esa palabra. Incremento de estabilidad estructural, incremento de biodiversidad sedáfica, incremento de materia orgánica como medio para conseguir los demás factores y el manejo del hábitat basado en la diversificación espacial y temporal de la vegetación, en el incremento de la antemofauna benéfica, en el incremento de los sinergismos. Es decir, os pongo la doble flecha porque no son pilares estáticos, sino que están absolutamente interconectados. De manera que si yo quiero conseguir una gran diversidad de vegetación en el agrosistema, tengo que conseguir también suelos que tengan gran cantidad de materia orgánica y suelos que estén basados en la vida, en esos sistemas productivos. ¿Qué es el manejo orgánico del suelo? Ese pilar que os he dicho anteriormente, pues muy brevemente, hablaros de la utilización de aportes orgánicos de calidad. Hablamos de aportes orgánicos de calidad, hablamos de la utilización de compost, de la utilización de estiércoles, de la utilización de abonos verdes, de la utilización del picado de los subproductos orgánicos que se originan en la finca, de la introducción, siempre que se pueda, de animales dentro del agrosistema, de la conservación del suelo también, pero en este caso con fines fertilizantes, como podéis ver, cuando se mantienen los rastrojos en el suelo o cuando se mantienen los restos de cosecha en el suelo. Pero también estamos hablando de ese manejo que posibilita que haya una vida en el suelo porque la vida en el suelo es inherente a cualquier objetivo que nosotros tengamos a nivel de agricultura. Entonces, nosotros lo que estamos también es… Todas nuestras prácticas están enfocadas a que la vida en el suelo sea diversa, a que esa vida en el suelo sea capaz después de conseguir la salud de la planta, como ayer os pudo explicar también Mary en su intervención. Nosotros manejamos la fertilidad del suelo y eso nos asegura también, teniendo en cuenta una serie de prácticas añadidas, la conservación del suelo. Hay que hacer un control de la carga ganadera, que la hacemos, hay que hacer un laboreo superficial y sin volteo, teniendo en cuenta que estamos aportando algo maravilloso, como es la materia orgánica, que estamos manteniendo la vida en el suelo, evidentemente. Hay que mejorar la estabilidad de la estructura, es decir, esa arquitectura que permite que el suelo de cultivo sea un suelo que tenga esas prestaciones, esa funcionalidad que le pedimos y hay que manejar, evidentemente, todos aquellos componentes, como el agua, la calidad del agua del suelo, que también intentamos garantizar dentro de los manejos de agricultura ecológica basados en prácticas con bases agroecológicas. Diversificación a nivel de vegetación cultivo, a nivel de vegetación no cultivo, a nivel de biodiversidad sedáfica, como base también, como objetivo del pilar que hablábamos, que manejaba el hábitat en el que estamos nosotros trabajando. Evidentemente, el incremento de los sinergismos, estamos hablando de medios vivos, no estamos hablando de medios estanco. Entonces, es importante todas aquellas propiedades que surgen cuando nosotros estamos cultivando y cuando nosotros estamos asegurándonos una vida en el suelo. Y esas propiedades son básicas a la hora también de conseguir una productividad, que en el fondo es también lo que el agricultor busca, pero también una persistencia, una sostenibilidad de los sistemas productivos. Evidentemente, el manejo agroecológico no termina en los límites de la finca. Uno de los problemas de la agricultura ecológica en este momento es que estamos trabajando con sistemas productivos, con unidades productivas, pero por cuestiones de administración, por cuestiones de que todavía no es de obligado cumplimiento cultivar con técnicas basadas en bases agroecológicas, pues estamos trabajando con agroecosistemas, con unidades ambientales. Bien, eso nos permite ir aumentando a nivel de cantidad de número de hectáreas, evidentemente, pero no nos permite gestionar el territorio. Y es muy importante trabajar fuera de los límites de los sistemas productivos, porque eso lo que nos va a dar es un manejo coherente de los recursos y un manejo coherente en relación a los aspectos sociales y a los aspectos ambientales. Bien, en este contexto, los beneficios de la producción agraria ecológica no terminan en la finca, sino que también intentamos desde la agroecología dar las bases para que los procesos de elaboración, los procesos de transformación, los procesos en los que se comercializan, en los que el tiempo de viaje de esos productos, la distribución, porque no me salía la palabra, llevaba pensándolo, todo eso tenga también un marchamo agroecológico. Es decir, no pensemos que nuestra labor termina solamente cuando termina nuestro producto puesto en los embalajes correspondientes, sino que la labor de la gestión agroecológica va mucho más allá de lo que es la producción y debe alcanzar también toda la cadena del sistema alimentario. Evidentemente, también tenemos que recordar, y lo recordamos, que los objetivos de la agroecología, de la ciencia agroecológica, no son solamente objetivos productivos, objetivos productivistas, sino que la ética ecológica nos obliga a dar un paso más allá e ir de la ciencia ecológica a la conciencia ecológica. Un proceso que implica reorientación y reorganización de la vida individual y que afecta no solo a los productores, sino a todos los sectores que participan, evidentemente, en nuestra vida y que requiere la acción también el apoyo, evidentemente, del Estado y de los ciudadanos. Bien, la agroecología no es políticamente neutra, es una ciencia activa y hoy en día es la base científica asumida por movimientos sociales rurales fuertes, como es la vía campesina. En este caso, para muchos colectivos, la agroecología es más que una ciencia al uso y constituye un modo de revolución para restituir mayores grados de autonomía y equidad a los sistemas locales de producción y abastecimiento alimentario, conservando, evidentemente, los recursos desde bases científicas tecnológicas sostenibles. Bien, el precio que paga la agroecología es el que pagáis muchos de vosotros, evidentemente. El precio que paga la agroecología por sus pecados contra el modelo productivo, industrial y transgénico explica la absoluta ausencia de estas propuestas, de esta disciplina científica en las mesas de negociación de foros internacionales y nacionales o dentro del marco formativo universitario o dentro del sistema de ciencia y tecnología actual. Es decir, no estamos, estamos, pero somos invisibles. Bien, sin embargo, es evidente que actuaciones de este tipo y también sinergias entre los colectivos que estamos luchando, entre comillas, para que la agricultura industrial transgénica salga fuera del horizonte productivo y del sistema alimentario, evidentemente, todas estas acciones lo que están también es creando una amplia atención social sobre el problema y cada vez ya es más normal encontrarnos a muchos colectivos que consideran que la agricultura industrial transgénica está asociada a riesgo, a incertidumbre, a monopolios empresariales, a explotación, a éxodo rural. Bien, en este momento creo que es muy importante, por eso os he felicitado antes de todo corazón a los organizadores y creo que es muy importante realizar esto, pues yo que sé, creo que en cada ciudad podríais realizarlo, aunque Juan Felipe no creo que pudiese sobrevivir, pero creo que es muy importante la articulación de un marco de acción negativo contra los transgénicos y al fin y a cabo contra la agricultura industrial con un marco de acción positivo de construcción de un nuevo sistema alimentario basado en principios agroecológicos. Este es un factor determinante para la recuperación del verdadero significado de la palabra agricultura. Nosotros, desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, estamos manteniendo una lucha activa para poder no solamente formar a los técnicos para que sean aquellos introductores de las prácticas agroecológicas dentro de los modelos de producción, sino también para salvar a muchos modelos de producción ecológica de ser una solo una agricultura de sustitución de insumos, que es una de las cuestiones que ahora mismo se están más introduciendo para poder también jorobar al sector en todos sus principios. Entonces, sepáis que dentro de nuestra página web, para aquellos que estáis estudiando, para aquellos que estáis en campo, para todos aquellos interesados, desde la página web de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, podéis encontrar la información necesaria, porque esto han sido unas pinceladas sobre agroecología, así como numerosas publicaciones, como esta revista que ayer dejamos fuera, pero que no hemos traído ejemplares suficientes, que habla sobre biotecnología con bases agroecológicas. Es decir, se puede hacer agricultura desde las bases agroecológicas y no solo se puede, sino que se debe. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, Antonio Gómez Sal, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá. Buenos días. Yo también quiero felicitar a los organizadores por el éxito del evento y su pertinencia y decirles que tengo mucho gusto en estar aquí con ustedes, aunque mi ponencia es más de tipo marco, es decir, es de contexto, donde se integraría el debate que aquí se está proponiendo. La he titulado Valores y funciones ecológicas del espacio agrario y vamos a ver cómo los organismos transgénicos pueden interferir en el buen desempeño de estas funciones. Como referencia y para empezar, una visión de los sistemas tradicionales de uso de recursos, la factoría donde se ha generado la biodiversidad, la agrobiodiversidad, a lo largo de esa interacción antigua del hombre con los recursos naturales. Y estos sistemas, pues podíamos decir que tenían vocación de sostenibilidad, porque eran conscientes del carácter limitado de los recursos que manejaban y de que de ese buen manejo, pues dependía el mantenimiento de la capacidad productiva, de la fertilidad, etcétera, etcétera. No iba a venir nadie de fuera a salvarles. Si se equivocaban, entonces por una serie de ensayos, aciertos y errores, fueron seleccionando prácticas positivas y por eso lo tradicional es interesante, no por un sentimiento de añoranza, etcétera, sino que eran sistemas con experiencia en el manejo del ciclo del agua, de la fertilidad, de la biodiversidad, del control de los factores de estrés, de la vivoría como función ecológica básica en los agroecosistemas. La interacción de los seres humanos con la naturaleza es muy antigua y a lo largo de este largo periodo de tiempo, desde el neolítico, pues se han ido seleccionando los recursos que manejamos, variedades de plantas cultivadas, sistemas de producción exitosos, ejemplares, adaptados, razas de animales domésticos y podemos ejemplificarlo en esta visión de una huerta muy diversa donde se está protegiendo el microclima, el control del agua, de la fertilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues algunos de estos sistemas han llegado todavía hasta nosotros y nos aportan, pues muchos servicios, muchos servicios que pueden ser estudiados y sistematizados y que debemos defender. Actualmente se manejan algunos paradigmas desde el punto de vista de la ecología que sirven para documentar, digamos, primero para entender y defender las funciones ecológicas del espacio agrario y, bueno, y ver los problemas que se están presentando en él. Primero de ellos es lo que podríamos llamar resiliencia ecocultural. Antes se ha comentado ya la residencia como capacidad de respuesta de los agroecosistemas frente a perturbaciones, pero tenemos que decir que estos agroecosistemas están enriquecidos, están impregnados de hechos culturales. Por lo tanto, esos conocimientos sobre los recursos que se han ido decantando en ellos, esas infraestructuras también de tipo cultural que han organizado los agroecosistemas, de alguna manera los permiten que los veamos como algo mixto entre cultural y ecológico. Es decir, la acción humana y su huella es muy patente en ellos y no debemos olvidarlas. Otros paradigmas que vamos a comentar brevemente son los de los límites planetarios o de los ecosistemas para la explotación de recursos y, por último, los servicios que prestan los ecosistemas. Pero, antes de comentar estas tres nuevas visiones, quería también subrayar y preguntarnos si son suficientes estas nuevas visiones desde la ecología o deberían ser enriquecidas y complementadas con nuevas visiones también desde el campo económico, cultural, social, productivo. Evidentemente, la respuesta va a ser que sí y eso nos permite y nos pone la necesidad de ir pensando en modelos que contemplen estas diferentes componentes de la sostenibilidad. Ya en el primer Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica presenté un artículo en el que reclamaba la atención al sistema de producción en sí mismo como un elemento valorativo importante de la sostenibilidad de los agroecosistemas. El sistema de producción es el gran olvidado. Normalmente se habla de lo ecológico, lo social y lo económico, pero no nos fijamos en que la clave de la sostenibilidad, lo que tiene que ser sostenible es cómo se hacen las cosas. El sistema técnico y el sistema, digamos, práctico de cómo nos relacionamos con los recursos. Eso es lo que tiene que estar bien planteado. Por lo tanto, a partir de esa reflexión propuse un modelo en el que el sistema de producción se integrara con las otras dos dimensiones, ecológica y el sistema económico, de forma que esto podría representarse como un engranaje en el que si la lógica estaba centrada en mantener la capacidad productiva de los ecosistemas y la atención a los seres humanos, este engranaje de arriba a abajo, característico de los sistemas tradicionales, podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que cuando la atención se pone en mantener las características productivas y funcionales de los ecosistemas, el resultado es que se construye estabilidad, se construye integridad, se construye calidad del paisaje y se mantiene una diversidad. Entonces, digamos que es como si la lógica fuera en este sentido de abajo a arriba. Oponiéndose a esto, otro escenario, fíjense ustedes que estamos cambiando el valor de las dimensiones valorativas, que podríamos llamar el industrial insostenible, dentro del cual entraría la agricultura basada en transgénicos, cuando la lógica viene del mercado, es decir, de arriba a abajo, lo que hacemos es forzar los sistemas de producción, empobrecerlos, especializarlos, y la consecuencia es el deterioro de los sistemas ecológicos, el deterioro de la base natural física y también de las condiciones, digamos, sociales de la gente que vive en ellos. Estos escenarios, cambiando las dimensiones de los ejes y dándoles distintos valores, permiten, bueno, pues manejar una colección de posibles escenarios que nos sirven para describir la realidad. Nosotros, añadiendo otras dos dimensiones, que no forman parte de esa cadena lineal de interacción que antes vimos, pero que sí son imprescindibles para valorar los sistemas de desarrollo, la dimensión social y la dimensión cultural del desarrollo, hemos valorado distintos tipos de sistemas tradicionales de uso de recursos en España. El resultado, voy a describir a grandes rasgos, está publicado en la revista Ecological Modeling y Agriculture, Ecosystem and Environment, el resultado es que en este grupo de aquí, con valores ecológicos y culturales importantes, un valor económico, vaya, vaya, y un valor social razonable, pues encontramos algunos ejemplos de nuestros paisajes más valiosos. Están, por ejemplo, los paisajes de huerta tradicionales basados en la diversidad, los policultivos de la España Atlántica, están también los olivares tradicionales, que atienden mucho al cuidado del suelo, y los sistemas silvopastorales. Tienen interés estratégico, un importante papel de conservación, pero en España, pues, ocupan casi el 25% de nuestro territorio, por lo tanto, estos sistemas están ahí, están funcionando, están aportando servicios, pero tienen, pues, un problema de viabilidad. Otros, sin embargo, tienen todavía más problema de viabilidad porque son muy poco rentables. Es el caso de las redes que constituyen, pues, la red de vías pecuarias, que ocupa una gran extensión en España, los pasticles asociados, o algunos paisajes del secano cerealista, cuya productividad varía mucho dependiendo de los años. Ocupan también un 20% del territorio. Muy rentables, económicamente rentables, sin embargo, pues son los invernaderos y la agricultura intensiva, prácticamente los únicos que tienen una salida inmediata al mercado. Ya hablaremos de la agricultura ecológica, que es otro caso. Y tenemos también aquí unos escenarios extraños, con valores medios altos, que son, pues, algunos paisajes del vino, pues, basados en mucha imagen, en una comercialización, etcétera. Mucho valor añadido a través de la imagen. Este resultado nos lleva a la reflexión de que el territorio en España, en esos servicios, el territorio agrario o el territorio en general, se está excindiendo en dos grandes áreas que tienen un destino bastante definido y una legislación precisa. Por una parte, las áreas urbanas, que tienden a consolidarse y a agrupar ya casi un 80% de la población. Por otra parte, los espacios protegidos. Pero, entre medias, se va quedando una amplia extensión rural, natural, heredera del abandono, de la falta de usos, con un destino muy incierto. Entonces, aquí lo que estamos tratando es, precisamente, de este amplio espacio rural que hasta los 90 se vio sometido al abandono, que afecta al 50% del territorio, muy dependiente de las políticas de desarrollo, entre otras, la política común europea y decisiones importantes a escala estatal y autonómica, sobre las cuales se puede influir. Bueno, este es el primer paradigma que les iba a comentar. El segundo es que, hace dos años, un grupo de autores publicó un trabajo, que trajo mucho debate internacional, en el cual nos decían que había cuatro fronteras o cuatro grandes límites en la tierra que no se debían sobrepasar y que, si se sobrepasaban, se produciría una especie de desmoronamiento, de desestabilización, con muchos problemas para la viabilidad del bienestar humano. Esto mismo debe ser aplicado a los agroecosistemas. Es decir, hay unos límites que no se deben rebasar, que tenemos que identificar claramente. Uno de ellos tiene que ver con la biodiversidad, con el mantenimiento de un cierto nivel de estructura, con la calidad del suelo y la funcionalidad del suelo. Y, en ese nivel de ecosistemas explotados, antes de pasar a la degradación, hay una frontera que tenemos que vigilar con mucho cuidado, que nos marca el umbral para la sostenibilidad. Por último, los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. Seguramente esto les suene. Hay una evaluación, hay un gran programa internacional promovido por Naciones Unidas que se llama Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Y distintos países ya hemos hecho una primera evaluación, España en la segunda tanda, de los servicios que prestan nuestros ecosistemas y hasta qué punto estos se mantienen o se van degradando. El esquema es muy sencillo de entender. Se consideran unos tipos de servicios de aprovisionamiento, de regulación y culturales. En el caso español han sido estos tres grupos los que se han manejado. Y estos se relacionan con unos grupos de componentes del bienestar. Relacionados con la seguridad, con la salud, con el mantenimiento de materiales para una vida digna, con la libertad de elección y acción. Entonces, esto se va valorando. Han participado un equipo numeroso de científicos y profesionales. Y al final, bueno, pues ahí está la biodiversidad en la base. La biodiversidad que es la clave de la funcionalidad de los ecosistemas en general, agroecosistemas en particular, contribuye al capital natural y ese capital natural redunda o no en el bienestar humano. Estos son los servicios que fueron evaluados de abastecimiento, de regulación y culturales. No vamos a entrar en detalle. Sí les voy a decir que todo esto está muy accesible ya en la red, organizado y promovido por la Fundación Biodiversidad. Y que van a estar las evaluaciones de los distintos tipos de ecosistemas, entre ellas los agroecosistemas, que me ha correspondido coordinar a mí en muy poco tiempo. Entonces, ahí hay una serie de conclusiones que pueden ser muy interesantes. Bueno, simplemente sobre los agroecosistemas, que ocupan un 60% del territorio español, se han evaluado cuatro grupos. Pero para que veamos un poco en función del tipo de función ecológica más destacada que mantiene. Sistemas con elementos leñosos dominantes, donde predomina la estructura, las tasas de renovación lenta, la estabilidad. Pastizales, aquí pues predomina la complejidad, la arriboría, la fertilidad. Policultivos, donde domina la diversidad, la adaptación y resiliencia. ¿Y qué es lo que hay en los policultivos? La huerta tradicional, el mosaico mediterráneo, los policultivos atlánticos. Aquí hay muchos sistemas que, bueno, en los cuales el peligro o no de la simplificación, de la uniformización, de la especialización a través de los transgénicos es muy alto. Bueno, pues esto es el esquema del milenio, bienestar humano, expulsores directos o indirectos que lo influyen, los servicios que presta el capital patrimonio para el bienestar. Ahora, creo que ya me queda poco, ¿no?, por el tiempo. Entonces, vamos a ir terminando. Aquí sería un detalle de cómo van, pero si nos fijáramos en estos resultados sintéticos, vemos cómo, en el caso de los agroecosistemas, se están produciendo unos conflictos, unos trade-offs. Por una parte, la capacidad de los agroecosistemas de seguir prestando servicios de regulación se ve afectada y entra en conflicto con la demanda de servicios culturales. Hay una gran demanda por parte de la población humana de servicios culturales que entra en contradicción, precisamente, por el abandono rural, por la simplificación, por una serie de causas, con la capacidad de los agroecosistemas de seguir prestando abastecimiento y regulación. Bueno, entonces, aquí serían algunas conclusiones. No se aprovechan las enormes posibilidades que ofrece el extenso espacio rural español para producción ecológica. Contaminación, cambios en los ciclos de los elementos, por ausencia de un manejo orgánico, intensificación, demanda de crecientes servicios culturales, cada vez más los productos deberían asociarse y relacionarse con el capital natural, con las variedades de plantas, con la raza de ganado, la agricultura ecológica, los productos de prestigio, el turismo. Ofrecen oportunidades para una vuelta a ocupar este espacio rural. Aquí se analizan los cambios de las tendencias en el consumo de alimentos. La superficie de agricultura ecológica aumenta, pero teniendo en cuenta que se parte de un nivel muy bajo, las posibilidades que existen para su desarrollo en España son enormes. Aquí vemos cómo hay un deterioro del patrimonio genético de razas y variedades en España es muy alto. Más del 80% de las variedades de razas de ganado y de plantas cultivadas están amenazadas. Y para ir terminando, bueno, aquí alguna mención a la producción de piensos, que ya se ha comentado, no voy a insistir, pero resulta que España es un gran productor de piensos para una ganadería cada vez más estabulada y los piensos se producen con productos transgénicos principalmente importados, aparte del maíz que también se produce. Algunas imágenes de la importancia de la agrobiodiversidad y del hecho, que ya se habrá comentado, sí, y del hecho que ya se habrá comentado que cada vez dependemos de menos especies, como aquí se puede verse, cuatro especies aportan el 60% para la alimentación del mundo, pero también de menos variedades de esas especies. Se está viendo como una especie de desarme, ¿no?, desde el punto de vista del manejo del patrimonio genético heredado en esa factoría de biodiversidad que eran los agroecosistemas. Bueno, y un último comentario. En España ha habido un enorme esfuerzo legislativo relacionado con estas cosas. Recordarán ustedes que se aprobaron tres leyes a finales de 2007, una de ellas, la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esto, para mí, representa un cambio de visión muy grande, porque ya, en lugar de la Ley de Conservación centrarse en especies y espacios protegidos, se centra en algo que es el patrimonio natural, que incluye la agrobiodiversidad, los saberes tradicionales, los paisajes. Esto habría una oportunidad muy grande para incidir en el manejo sensato de los recursos. Otra ley era la del desarrollo sostenible en el medio rural, también de 2007. Y, a finales de 2007, a principios de 2008, se suscribe el Convenio Europeo del Paisaje, que la Unión Europea formula en el año 2000. Pues bien, después de cuatro años, acaban de aprobarse, corriendo, y en estos dos últimos meses, tres reales decretos que desarrollan este conjunto legislativo. Un real decreto sobre el inventario de patrimonio natural y biodiversidad, que es imprescindible para poder aplicar la primera ley. O sea, esto está publicado hace tres meses. ¿Qué es el patrimonio? Ya verán ustedes si se lo leen el interés que tiene, porque entran los conocimientos, la agrobiodiversidad, etcétera. Entonces, hay una ley ya que defiende claramente eso, integrándolo en un esquema de conservación de la naturaleza. Otro real decreto aprobado el 16 de septiembre, que es el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de más de 200 páginas. Un libro colocado dentro del monetario oficial, que también trata sobre estos temas. Y otro real decreto, en el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible en el medio rural. Por lo tanto, aquí tenemos una colección legislativa muy poderosa. Ahora, ante los nuevos tiempos que vienen, es responsabilidad de todos asegurar que este cumplimiento, que no se ha hecho después de cuatro años del desarrollo de las leyes, se viabilice y se vigile. Yo creo que aquí tenemos un importante desafío, los que estamos preocupados por esta mejora. Por ejemplo, entre las metas del Plan Estratégico de Biodiversidad, una de ellas dice detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas para afrontar y afrontar su restauración. Creo que va muy en la línea de lo que aquí estamos tratando. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Antonio y Juana. Tendríamos ahora, como último espacio para el debate, una ocasión para reunir solo dos o tres preguntas que tuvierais para nuestros dos ponentes y luego ya pasaríamos a una reflexión final y a modo de conclusiones de las jornadas que realizaré yo mismo. Soy Jorge Richman, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, un turno cerrado de dos, tres cuestiones y Antonio y Juana con vosotros. Bueno, en todo caso hablo por ti. La cuestión es muy simple. Me ha encantado la exposición, es muy didáctica y tal. La cuestión es que al final planteas la cuestión de que todo eso hay que hacerlo. Y mi pregunta es, así de simple, ¿cómo? Funciona, ¿cómo está? Sí, bonjour. Yo parlo en francés, yo soy un país en francés. Yo no aburre a un syndicato que hace tremble el ministro Cantitus, porque este syndicato es para los OGM. Entonces, yo aburre a la Confédération Paysana y a Via Campesina Internacional. Yo soy también agricultor biológico y hoy, la agricultura biológica es agresada por los OGM. Los agro-écosystemos son agresados por los OGM. ¿Cuál es la cuestión de los OGM? Nosotros, en Francia, hemos tenido varios procédos en Francia de paisanos contaminados. Nosotros, en Francia, hemos hecho votar una ley que dice, y es nosotros que hemos redigido este artículo de la ley, que ha sido portado por un deputado comunista, que les OGM ne peuvent se développer en France que dans le respect des systèmes agraires, ce que vous appelez des agro-écosystèmes, et que dans le respect du sans OGM. Y no demanden pas l'inverse. Le sans OGM n'a pas besoin. Donc, je voulais d'abord faire ce témoignage. Et ensuite, vous posez une question sur la situation espagnole. Quand on a perdu quelques champs de maïs biologiques en Catalogne ou en Aragon, on a remplacé le maïs par une autre plante fourragère et on n'a plus continué à faire de l'agriculture biologique. Mais aujourd'hui, il y a des milliers d'apiculteurs en Espagne qui ne peuvent plus vendre leur miel. Le miel, ce n'est pas que le revenu de l'apiculteur, c'est l'équilibre de l'agro-écosystème. On a franchi la limite dont vous avez parlé. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'agro-écosystème. Mais on a beaucoup de chances. Parce que si on était dans la situation normale, les apiculteurs porteraient plainte, ils auraient de fortes chances de perdre. Mais là, Monsanto a fait une faute. Monsanto a fait une faute très grave. Il a mis sur le marché un OGM qu'il n'a pas évalué en tant que produit pour l'alimentation humaine dans le miel. Il est coupable parce qu'il a fait une faute. Si les apiculteurs portent plainte contre Monsanto, ils n'ont pas besoin de prouver que les OGM viennent du champ voisin. C'est Monsanto qui a fait la faute. Ensuite, c'est la Commission européenne qui a donné l'autorisation avec une mauvaise évaluation. Ensuite, c'est le gouvernement espagnol qui a accepté, qui n'a pas fait de moratoire contre Monsanto 810, qui est en faute. Je pense que ce combat, pour nous, paysans européens, est essentiel. Si vous ne gagnez pas ce combat, je vais vous dire ce qu'il nous propose aujourd'hui en France. Il y aura des cultures d'OGM dans certaines régions. Il n'y aura plus d'apiculteurs. Ils ne pourront pas vendre leur miel. On va payer un ou deux apiculteurs. On va rémunérer des services écosystémiques. Vous avez entendu ce... On va rémunérer un bien public. C'est la nouvelle... Et on aura des apiculteurs qui vont jeter le miel, qui auront des abeilles qui seront empoisonnées, qui vont mourir, et qui seront payées pour aller polliniser quelques cultures. Mais il n'y aura plus d'écosystème. Il n'y aura plus d'agroécosystème. Donc je pense que ce combat, vous devez le gagner. Et je suis venu ici pour vous faire cet appel. Applaudissements Applaudissements Bon, ce sont deux questions très difficiles. La première est comment faire. Comment faire. Bon, ce sont déjà... En fin. Je sais, je pense que... Je vais à quoi d'un insistir, de organisir, de être très alerte. Je crois que c'est une énorme opportunité pour... Si, dos questions. Oui, pardon. C'est oube que c'est un énorme opportunité. Primero, hay que definir los modelos, hay que aclararse con respecto a lo que se quiere para ese amplio espacio que va quedando sin destino entre los urbanos y las áreas protegidas. Yo creo que ahí hay todavía mucho que pensar y que decidir. Después también profundizar en los modelos de sostenibilidad fuerte, porque la sostenibilidad se ha convertido en un tópico muy socorrido para todo. Y entonces, una vez que esas cosas se formalicen o paralelamente a ello, habrá que pensar en sistemas de producción en general, que vayan en la línea de mantener esos paisajes valiosos, esos recursos, esa agrobiodiversidad tan destacada que tenemos en España en el contexto mundial, yo diría. Pero que está absolutamente amenazada, está absolutamente crítica. Lo de las razas autóctonas es un ejemplo, pero si entramos en las variedades de plantas cultivadas es un verdadero desastre a lo que se está llegando. Entonces, pues, sin embargo, si se sigue insistiendo en esta vía de la agricultura industrial basada en transgénicos, etcétera, y otro tipo de agricultura industrial, pues estamos todavía incidiendo más en el tema. Por lo tanto, ustedes saben mucho más que yo, los que están organizados en asociaciones de productores, cómo insistir, pero es una labor de todos y por eso yo creo que estamos aquí. El tema de las abejas transgénicas, pues es uno de los servicios que están más debilitados en los ecosistemas, es precisamente la polinización. Las abejas se ven muy afectadas por los pesticidas y, en fin, entonces este es clave. En España ya ha habido crisis por ausencia de polinizadores, pero, vamos, el caso que usted comenta de Francia, pues no lo conozco en detalle, pero tiene toda la razón, que si no se mantienen estos procesos esenciales, dentro de los cuales la polinización entre los servicios que prestan los ecosistemas es destacado, pues podemos quedarnos, como usted dice, sin agroecosistemas funcionales. El tema de la miel contaminada con transgénicos, que comentaba el compañero, evidentemente dentro del sector ecológico, fue recibido con, del sector ecológico español, fue recibido con enorme preocupación y, entre comillas, te digo que también como una vía de intentar, ella lo sabe mejor la compañera que está trabajando en temas de derecho, de intentar a través de eso conseguir cómo denunciar o cómo llamar la atención de la ciudadanía porque ha llegado un alimento de este tipo a consumo humano, una contaminación de este tipo directamente. Eso era absolutamente demostrable. El problema que tenemos nosotros en España es que yo creo que la población todavía no está suficientemente concienciada de lo que supone la introducción de organismos genéticamente modificados en producción y, posteriormente, en alimentación, porque la información que se da, una información tergiversada, el sector ecológico no es un sector potente y las organizaciones también de agricultores y ganaderos tienen, evidentemente, un papel relevante, pero todavía tienen una pluralidad entre sus objetivos a la hora de defender y, evidentemente, hay objetivos contrapuestos. Está la agricultura ecológica, están otras formas de producción también dentro de estas organizaciones, no de la mayoría, pero sí de muchas de ellas. Hay muchas otras volcadas en la producción ecológica con bases agroecológicas. Entonces, creo que es una oportunidad y sería muy interesante poder utilizar ese problema para establecer una vía de solución. Hace muy poquito estábamos reunidos, la gente de SEAE, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y estábamos comentando cómo nos resultaba imposible cualquier proyecto para pedir financiación, para investigar sobre el tema este de las mieles y el polen, en el que pusiese la palabra transgénico. No nos dan nada, nos cierran todas las vías a nivel de investigación. Solamente sería posible hacer un trabajo de este tipo si las organizaciones agrarias, las sociedades científicas, las organizaciones ambientalistas, se reuniesen y pusieran sobre la mesa la problemática y trabajásemos todos juntos en algo inmediato, no en un proyecto de investigación a largo plazo, sino en la investigación inmediata aplicada sobre temas puntuales específicos, contaminación por mieles, contaminación, por ejemplo, del maíz, ahora mismo tanto ecológico como convencional en España, cuál es la situación, cuál es el impacto que estamos teniendo, porque sí sabemos que prácticamente todo el maíz convencional es ahora mismo maíz transgénico, por contaminación también. Bueno, pues todo eso que la Administración nos negaría tiene que partir de la unión de los colectivos sociales implicados en el tema y a mí me parece que ese problema que tú has comentado podemos utilizarlo para obtener soluciones. Es un problema muy importante. Bueno, había una brevísima intervención de otro ponente, perdón, otro participante. Muy brevemente, por favor, que estamos ya fuera de tiempo. Que no me da tiempo a las miles de preguntas que les haría a los científicos ni tenemos, pero sobre mi experiencia llego observando los transgénicos, los cosecho, los conozco de comunos amigos que tienen. Estoy en la zona de las más productivas en cuanto a maíz, en Aragón. Fui uno de los primeros contaminados en mi agricultura ecológica. Y empecé a observar y de vez en cuando a agricultores les hablo sobre mis observaciones en todos los cultivos. Y voy a quitar unos mitos que no se hablan y que a mí me asustan porque para mí me parecen graves. Y solo comenté con la profesora aquí presente. Uno, el que todo lo que contaminan los transgénicos a los maíces tanto ecológicos en nuestra semilla como a los convencionales inmediatamente les transfiere la cualidad del aumento de lignina. Y el aumento de lignina hace el mantenimiento en las cosechas sucesivas. De eso hemos hablado un montón ayer. O sea, hemos dicho dos minutos, muy brevemente. Sí, bueno, pero eso pasa. Claro, claro. En el campo que permanece la toxina allí y interfira todo. Y esto se está bien explicado. Pero yo lo he observado en campo. Y lo hemos observado todos los agricultores. Y vamos a ver. Y voy a decir otra cosa. Llevamos cuatro años con efectos inesperados y enfermedades gravísimas. Uno de ellos, el virus del enanismo atacó a las cosechas de transgénico algunos campos de una manera impresionante en el 2008. También hubo, y este año, un ataque fortísimo de araña roja de una manera que ni la habíamos conocido. Todo esto nunca se había conocido en Aragón, en el maíz. Y ataca al maíz transgénico, básicamente, y, por supuesto, a los demás. Hay auténticos ataques de hongos que no se habla en nada. Y, además, el maíz transgénico lleva un insecticida en la semilla ya, que se llama poncho, que era el sustituto del gaucho, que afectaba directamente a las abejas y por eso se prohibió. Se le cambió una molécula. No sabemos nada de la interacción de ese insecticida que llevan todos los transgénicos, más la toxina criunave, que es otra insecticida. Y no sabemos nada de la interrelación en la planta, en el suelo y con los demás microorganismos, que es lo que intentan estudiar algunos valientes científicos que ya han demostrado los gravismos peligrosos que puede haber. Sabed que en Aragón los datos de la siembra de transgénicos no son verdad. Mienten las casas comerciales. Yo os lo digo porque yo he cosecho muchas hectáreas y tengo muchos amigos de casas de semillas. Y no es verdad que produzcan más. En ningún caso, a iguales condiciones, produce más el transgénico. Es otra mentira. Los agricultores en Aragón, en diez años... Habíamos hablado de dos minutos. Ya está. Hemos bajado a la mitad de hectáreas de producción de maíz. Que alguien explique qué coño ha hecho el transgénico en Aragón. Si no, no se podrá comer. Si no eliminar el maíz y la producción de maíz en Aragón. Se produce la mitad. La mitad. Gracias por el testimonio. Si son cosas que, de hecho, Ana... Jorge, nos dan en traducción diez minutos más de la hora. Así que hasta ahí diez podemos estar. Bueno, brevemente y para ir concluyendo. Un agradecimiento otra vez a la Escuela de Organización Industrial que nos ha acogido en los debates de ayer y de hoy. Gracias también, bueno, nos acostumbramos desde las miradas críticas que intentamos practicar, nos acostumbramos a tratar de ver lo invisible. Entre lo invisible en unas jornadas como esta, pues está el trabajo de los traductores y las traductoras, el trabajo de los voluntarios y técnicos de las organizaciones que han aportado su actividad para que podamos realizar las jornadas, la comida de los productores de arco que han puesto a nuestra disposición, las galletas y el café de comercio justo. Bueno, gracias por todas estas aportaciones. Sobreestimamos lo que sabemos en una manifestación de libro de eso que los psicólogos llaman la ilusión de control y las empresas buscan beneficios rápidos con aplicaciones de tecnologías muy potentes cuyas consecuencias se nos escapan todavía más. Incluso nuestro lenguaje expresa esa especie de exceso de confianza estructural, ese ir sobrados que practicamos apresados en la ilusión de control. Hablamos, por ejemplo, de cómo hemos descifrado el genoma humano u otros genomas y, sin embargo, Cristian Velo insistía en desvelar todo lo que acarrean consigo las palabras, esos ideologemas y marcos cognitivos de los que no somos muchas veces conscientes. Sin embargo, no es que hayamos descifrado ningún genoma. Los hemos secuenciado, hemos descrito su estructura química, pero estamos lejísimos de saber cómo funciona, de entender el significado realmente de ese genoma. También Velo nos llamaba la atención sobre cómo mucho de lo que se nos presenta como meras elecciones tecnológicas, y se disfrazan con ese lenguaje invisibilizador, son, de hecho, opciones de sociedad. Y en este terreno, básicamente, se enfrentan la opción que situamos bajo las ideas de agroecología y soberanía alimentaria frente a la agricultura transgénica industrial y el control corporativo oligopólico sobre la alimentación. Las metáforas son importantes. También se hablaba de precisión quirúrgica en la manipulación genética y, como hemos visto estos días, estamos muy lejos de eso. Ogilse Galini nos decía, en el mismo sentido, no hablemos de fitosanitarios, con lo cual estaríamos sugiriendo que son productos para cuidar a una planta si lo que tenemos delante son biocidas que están pensados para matar a la planta, no para cuidarlo. Hay dos grandes diferencias, lo han subrayado varios ponentes estos días, de las aplicaciones agroalimentarias de las que hemos estado hablando con respecto a las aplicaciones médicas o a la investigación básica en laboratorio. La primera es la utilización en campo abierto frente a los usos confinados y la segunda son los organismos transgénicos como fin, como producto que se busca por sí mismo o como medio para obtener productos útiles que no son los transgénicos en sí mismo. Esas dos opciones, esas dos diferencias nos sitúan en paisajes de riesgos que son completamente diferentes. Es patente que la liberación de organismos transgénicos al medio ambiente lleva consigo riesgos ambientales, socioeconómicos y sanitarios que se sitúan en un plano del todo diferente a la aplicación de esas tecnologías en laboratorio. Son dos mundos. Hemos visto, se ha mencionado también por varios de los ponentes, como se han producido ya, por ejemplo, es un maíz transgénico de Monsanto que genera cuatro proteínas insecticidas diferentes y tolera dos herbicidas también. Tenemos ahí en un solo organismo seis biocidas diferentes y a eso lo llaman cuarta generación para dar una ilusión de progreso, pero se trata simplemente de un avance dentro del mismo paradigma, esa agricultura de monocultivos que va espurreando biocidas por nuestros campos. Ese es un paradigma equivocado. No necesitamos más plaguicidas agrícolas, sino menos. Y esa clase de transgénicos lleva en pocos años al empleo de más biocidas a través de la aparición de resistencias, como también en varias de las ponencias hemos visto. Esos organismos no forman parte de la solución, forman parte del problema. Rosa Binimelis nos hablaba sobre los impactos socioeconómicos de los transgénicos, que pueden ser enormes y, sin embargo, no han sido tenidos, con la pequeña excepción de Noruega, en cuenta en la evaluación de los transgénicos. Eso ha llevado a que ese país, por ejemplo, no haya autorizado transgénicos a partir de las consideraciones socioeconómicas introducidas en la evaluación. Mari Carmen Haizma, la microbióloga canaria, investigadora de la rizosfera, llamaba la atención sobre la importancia de la fertilidad de nuestros suelos, que está vinculada directamente con la salud de los microorganismos que viven en ellos. Es otra parte de realidad que a menudo no tenemos en cuenta lo suficiente. Michael Antonio ha analizado con detalle muchos estudios científicos que arrojan más que una sombra de dudas sobre las afirmaciones acerca de una supuesta seguridad sanitaria de los alimentos transgénicos. Y ha mostrado por qué somos muy imprudentes al confiar en los resultados sesgados de la ciencia orientada por intereses corporativos que grandes empresas como Monsanto aportan a las autoridades reguladoras y a la sociedad. La nueva genética, lo que él llamaba nueva genética, New Genetics, desvela un paisaje de gran complejidad mucho más allá de los supuestos reduccionistas, del tipo un gen, una proteína, una función, sobre los que se sigue basando la industria. La tecnología de los transgénicos que hoy se cultivan, y que se cultivan básicamente para alimentar a una cabaña ganadera sobredimensionada e insostenible, esa tecnología se basa en un paradigma científico-técnico que hoy está superado. Una cuestión regulatoria importante que destacaba Seralini es que con pruebas adecuadas, en particular con pruebas nutricionales en animales, no hay cultivos transgénicos rentables. Solo lo son si se ven exentos de esas pruebas. Y, sin embargo, sería esencial disponer de ellas para poder hablar de seguridad sanitaria. Solo se comercializan transgénicos porque la evaluación científica es deficiente. El que se traten los análisis de sangre de ratas de laboratorio como un secreto comercial, o incluso parece que un secreto de Estado, nos retrotrae, como decía Seralini, a una especie de edad media del conocimiento. Eso no es aceptable. Hemos visto cómo aparecen hasta un 9% de efectos inesperados significativos como toxicidad renal y hepática. Por ejemplo, sí se analiza la sangre de esos animales alimentados con organismos transgénicos a partir de los propios datos de la industria cuando estos dejan de ser mantenidos en secreto a través de resoluciones judiciales como se ha descrito estos días. Y eso con experimentos que de todas formas son insuficientes. Las pruebas aceptadas por nuestros gobiernos para aprobar los OGM son ridículas, científicamente insustanciales o sesgadas, hemos visto en estas dos jornadas. Tenemos aquí un problema político de gran calado. El procedimiento incorrecto de evaluación de los transgénicos remite a procedimientos incorrectos empleados con las moléculas químicas de síntesis y también a la valoración de las nanotecnologías, como igualmente se ha indicado. Cuando uno no busca efectos sobre la salud o sobre los ecosistemas, no los encuentra, pero eso es mala praxis. Nos llamaba la atención una declaración, por ejemplo, como una de las entrevistas que citaba Rosa Binimelis, Payoneer es quien más vende ahora porque el gente sin gente es viejo y la gente quiere siempre lo último en tecnología, decía uno de los técnicos de cooperativas entrevistados. Bueno, hay que preguntarse si realmente eso es lo que quiere la gente o más bien lo que induce una mega máquina que necesita vender novedades constantemente para que no se detenga la rueda de la acumulación de capital. Julio César Tello nos instaba a distinguir entre modas comerciales y auténtico progreso, referido a bienes que pueden permanecer en el tiempo. El marco ético que debe regular en causar ese progreso lo ciframos en ideas como sostenibilidad o principio de precaución. Hay que concluir que los organismos transgénicos son peligrosos, son peligrosos para nuestro medio ambiente porque se ha elegido lanzarlos a la biosfera sin conocimiento suficiente sobre cómo van a comportarse en ella, son peligrosos para nuestras perspectivas de seguridad alimentaria, para la reducción del abismo entre norte y sur del planeta y también para nuestras libertades y nuestra autonomía personal. Su objetivo fundamental no son las supuestas mejoras agronómicas o ventajas para los consumidores ni por descontado tampoco acabar con el hambre en el mundo, eso es casi un chiste, sino proporcionar a un puñado de transnacionales que se autobautizan como empresas de ciencias de la vida un control que tiende al monopolio sobre cada vez más eslabones de la cadena alimentaria y eso valiéndose de una abusiva legislación sobre propiedad intelectual que permite privatizar los recursos genéticos y el conocimiento. Incluso si no fueran peligrosos para la salud humana y eso, como habéis visto estos dos días, aún está por ver, sin duda lo son para la sostenibilidad, la democracia y las perspectivas de igualdad en nuestro mundo. Hay que ir, nos decía ahora Juana Labrador, de la ciencia ecológica a la conciencia ecológica y en efecto necesitamos en general ciencia con conciencia. El importante trabajo de la red europea en SER, a la que pertenecen varios de los científicos participantes, nos llama también la atención sobre la escasa implicación democrática de los científicos y tecnólogos en España. Esa es una deficiencia muy importante. El movimiento ecologista o los campesinos que defienden la soberanía alimentaria necesitan aliados entre los científicos, sino son batallas muy difíciles de ganar. Y no se trata solo de que la maquinaria de descrédito que funciona aquí, como sugería Angélica Hilbeck, sea más eficiente que en otros países del mundo. También deberíamos mirar hacia nosotros mismos, nos decía Ana Carretero, que no atendamos solo a lo que ellos pueden y hacen, al poder de las empresas transnacionales, por ejemplo, sino también a lo que nosotros mismos podemos y lo que podríamos hacer y no hacemos. Bueno, ya sabéis que el siguiente congreso de en SER va a ser en Madrid en primavera, será una buena ocasión para enlazar con los debates de estos dos días y continuarlos. Angélica Hilbeck nos decía que tenemos que interrogarnos sobre las estrategias de evaluación de riesgos y si son estrechas o amplias. En muchos casos, según como formulemos los problemas, vamos a obtener respuestas y conclusiones diferentes. Si de entrada excluyo de la investigación cierta clase de posibles efectos adversos, no voy desde luego a hallarlos. Hoy la estrategia que emplean las empresas vendedoras de transgénicos y que aceptan las autoridades reguladoras es una evaluación estrechísima del riesgo, pero con eso nos estamos poniendo una venda delante de los ojos. Esas evaluaciones de riesgo se han hecho mal, hay que volver sobre ellas y Seralini nos recomendaba como una estrategia sociopolítica, pero con una base jurídica en la normativa que hoy ya existe, no ponernos tanto a negociar normas de coexistencia, de cumplimiento imposible, sino insistir en la mala ciencia que estuvo en la base del proceso de aprobación. Bien, hemos visto por varias vías procesos de externalización de riesgos, de socialización de costes y de privatización de beneficios. Aunque hemos estado analizando esto en relación con la agricultura transgénica, me parece que es obvio para todos y para todas que eso nos remite a un marco más amplio. Y de hecho, quizá el argumento macro más sólido y evidente que podemos poner sobre la mesa para mostrar que las estructuras de esta sociedad, capitalismo neoliberal para abreviar, pero en realidad, si quisiéramos ser precisos, habría que hablar de capitalismo neoconservador, neocaciquil y a veces con algo de neoliberal, si vamos al sentido de las palabras. El argumento más obvio para mostrar la inadecuación de muchas estructuras básicas de esta sociedad es la crisis financiera que empezó en 2007, originada en una llamada gestión de riesgos demencial por parte de las empresas supuestamente especializadas en ello, empezando por las compañías aseguradoras. Se supone que esas son las que sabían gestionar el riesgo y ya veis dónde nos ha llevado esa gestión. Eso debería enseñarnos algo, algo yo creo que profundo, sobre la clase de cultura del riesgo que prevalece en esta sociedad. Yo creo que aquí uno no puede dejar de pensar que no solamente tenemos que salir de la agricultura transgénica, sino también salir del capitalismo. Eso nos introduciría en otro debate, de manera que concluyamos las conclusiones aquí y muchas gracias a todos y todas por vuestra participación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.